y a propósito del polémico mundial de fútbol que se desarrolla en catar queríamos abordar en este programa sobre la única participación de cuba en citas del balompié mundial así que si no lo sabías o si quieres refrescar tu memoria ponte cómodo mientras regalas un like compartes este vídeo y te suscribes al canal porque en cubanos de a pie le traemos la historia de la participación cubana en el mundial de fútbol de francia 1938 y así como lo oyes la selección cubana de fútbol fue una de las 15 que participaron en el mundial de 1938 en francia convirtiéndose en la primera selección caribeña que se presentó a la fase final de una copa del mundo de este deporte pero qué circunstancias llevaron a los denominados leones del caribe a su primera y única cita en las citas mundialistas pues la tercera copa mundial se desarrollaría en francia del 4 al 19 de julio de 1938 para intervenir en la fase final se inscribieron 69 equipos pero la guerra civil impidió la participación de españa china y japón también se encontraban en guerra austria es excluida al ser anexada a alemania por otro lado el cambio de la sede a francia en detrimento de argentina rompía con la alternabilidad de las sedes entre américa y europa a modo de protesta desistieron las selecciones de argentina colombia costa rica el salvador y llano holandesa méxico y uruguay en estas circunstancias el equipo de cuba se presenta en lugar de colombia y estaba formado principalmente por españoles o descendientes de españoles que competían en clubes habaneros como el fortuna habana juventud asturiana club deportivo centro gallego iberia habana hispano américa o club deportivo fuentes grandes el equipo cubano debuta ante el fuerte equipo de rumanía el 5 de junio en toulouse en uno de los encuentros más emotivos del campeonato cuba comenzó abajo en el marcador pero dio vuelta con goles de héctor socorro y josé magrina a dos minutos del final igualó yulio beratki lo que provocó llegar al tiempo suplementario allí marcaron un tanto cada equipo y la clasificación a cuartos de final debió definirse en un juego de desempate para definir el pase a la siguiente ronda se juega un segundo partido el 9 de junio en el propio estadio con triunfo cubano dos goles por uno con esa victoria cuba se convierte en el primer equipo no europeo y suramericano que avanzó a una segunda fase en cuartos de final enfrentan a suecia el juego se celebra el 12 de junio recibe goleada de 8 con cero terminando así la única asistencia criolla a una fase final de la copa del mundo cuba logra el séptimo lugar con tres puntos con esta actuación cuba terminaría en el séptimo lugar del torneo por encima de potencias como holanda francia y alemania desde aquel entonces el deporte cubano ha ido por otros derroteros y no ha sido posible la participación criolla en ninguno de los magnos eventos disputados hasta entonces esperemos que en un día no muy lejano los leones del caribe estén presente en las citas mundialistas y esto es todo de momento si te gustó esta entrega regala un like comparte el vídeo y suscríbete al canal para juntos continuar desandando los intrépidos y futbolísticos caminos que nos ha tocado andar a los cubanos de a pie muchas gracias